Música Tenemos para las fiestas en menú navideño y de fin de año que tenemos escabeche, tenemos fiambre alemán, mayonesa de ave, ensalada rusa cocinamos lechón, no vendemos pero cocinamos tenemos esto un poquito de efectivo, hay débito, hay crédito lo que pidan se hace, no hay ningún problema, no tenemos A pedido también lo hacen A pedido lo hacemos, pedimos que por lo menos dos días antes de la fiesta estén encargando más que nada para cumplir el día de la fiesta El 24 al 31 trabajamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde Horario corrido a full Horario corrido, exactamente Veo, fiambre alemán también, que no faltan, la mayoría de las mesas no faltan Se puede llevar por porción, no hay ningún problema, no es necesario llevar en kilo, nada Evite el toné, escabeches, que eso no es necesario llevarlo en grandes cantidades Pueden llevar bandejitas surtidas, eso es elección de cada uno, no hay problema Bueno, mirá que buen detalle está diciendo, bandejas surtidas, entonces podemos Sí, se puede llevar a la mar, qué sé yo, langostino, hibieiras o poquito no puede llevar un kilo de cada uno, lo que vos quieras, es elección Muy bien, bueno, lo que vemos es que la característica del viejo marino es que todo muy caserito Es todo casero, acá lo hace todo papá, todo papá, sí Full está ese hombre ahí en la cocina, cocinando Bueno, vamos a recordar, para el 31 también es la misma modalidad de trabajo Exactamente, la misma, el mismo horario, las mismas cosas Si quieren pedir otra cosa fuera del menú, qué sé yo, algún arrollado, algún pionón No, también, no hay problema, vienen, lo charlamos y lo hacemos, no hay problema